Lo llaman el gran cinturón de sargazo del Atlántico y es la extensión de algas más grande del mundo. Con una extensión de 8.850 kilómetros, esta biomasa afecta de manera contundente las playas del Caribe Mexicano y Centroamérica. En Costa Rica, una muestra artística propicia la reflexión sobre este fenómeno. El arte y la ciencia van de la mano en esta exhibición en Costa Rica. Las obras que utilizan distintas técnicas buscan ilustrar el impacto del calentamiento global sobre los bosques, insectos y algas en el país, que alberga el 6% de la biodiversidad mundial. Estas cuerdas con macramé y figuras de plástico reciclado que cuelgan del techo retratan el bosque de sargazo, una alga marina cada vez más común en las costas del Caribe que se descompone y genera malos olores. La muestra próxima temporada durante tiempos de pandemia de COVID-19 es una experiencia y una oportunidad diferente para trabajar otro tipo de obra, otro tipo de lenguaje, otro tipo de recorrido a una exposición especial. Con financiamiento del Canadiense Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable, los artistas crearon las obras tras un intercambio con instituciones científicas que han documentado el impacto del calentamiento global. El escultor Jonathan Torres creó un modelo en 3D de un pequeño escarabajo que ha mutado a medida que el cambio climático ha afectado a la hoja de la cual se alimenta. Para esto se trabajó con científicos de la Organización para Estudios Tropicales, con un pequeño escarabajo que se llama Cefaloleia Fenestrata. Este escarabajo se hizo un modelo digital del escarabajo, una escultura digital, y esta escultura se va a pasar por un software que va a transformar su estructura a partir de datos de calentamiento global. La pieza de Torres incorporará semanalmente un nuevo modelo del escarabajo, retratando las mutaciones detectadas entre 2007 y 2021 por los científicos.